... Dios y Patria, buenos días. Hace aproximadamente dos horas ingresaron varios individuos a este establecimiento de comercio colocan en indefensión a un vigilante de este establecimiento de comercio de razón social joyería proceden, uno de los delincuentes que venía fungiendo ser de una empresa de mensajería posteriormente ingresan otros cinco delincuentes y proceden a hurtar en unas bandejas donde se encontraban joyas, tales como anillos cadenas y aretes. En la parte externa habían aproximadamente tres motocicletas y a dos cuadras acá había un vehículo donde posterior hicieron el transporte de esos elementos que habían hurtado y emprendieron la huida. De inmediato realizamos una persecución ya hemos identificado algunos de ellos a través de las cámaras de seguridad tenemos la individualización tenemos la identificación y en este momento estamos haciendo la inspección al lugar de los hechos haciendo la recolección de las huellas de las impresiones dactilares hemos logrado ubicar y recuperar más de diez huellas que quedaron en los cristales que quedaron en las puertas donde estos delincuentes cometieron el hurto como lo explicaba nuestro alcalde haciendo ese cotejo de catilar corresponden a unos integrantes que capturamos la policía nacional que se denominan entre comillas los chupis que habían sido capturados por el delito de hurto calificado y agravado estos delincuentes se ubican aquí en la ciudad de Bucaramanga en otros municipios del área metropolitana y en algunos barrios del sector occidental de la ciudad posterior de esto vamos a ir a presentar estos elementos materiales probatorios a la fiscalía la noticia criminal las declaraciones que hemos tomado las entrevistas hacer el aporte de más de 50 videos que ya hemos recolectado aquí del lugar cámaras privadas cámaras del sector económico y también las cámaras del centro automático de despacho para hacer el cotejo de esos delincuentes que ya hemos capturado y nuevamente presentar estos elementos materiales probatorios a la fiscalía y solicitar las órdenes de captura de estos siete delincuentes ante los honorables jueces de la república ya los habían capturado pero habían quedado en libertad o alcanzó habían quedado en libertad hace aproximadamente un mes y habían capturado por el delito de hurto calificado y agravado los había capturado la policía nacional de todos los colombianos aquí en la ciudad de Bucaramanga en el municipio de Florida Blanca y en la ciudad de Cúcuta hace un mes quedaron en libertad por vencimiento de términos de la ciudad de Cúcuta